Gracias, presidenta. Señorías, hoy daremos el primer paso que inicia el proceso para los presupuestos para el año 2023, un proceso de confección y negociación de unos presupuestos que a nadie se nos escapa se vuelven a producir en un contexto de crisis profunda. Tras la emergencia sanitaria y las duras consecuencias sociales y económicas derivadas de ella, ahora volvemos a encontrarnos en un contexto de incertidumbre social generado por la crisis socioeconómica derivada de la crisis energética, de la crisis climática y de esta crisis histórica y de inflación que está golpeando a la ciudadanía. Otra vez a las puertas de una posible recesión agudizada por la guerra en Ucrania, sí, pero generada por un sistema dirigido por las élites contra la gente. Si los presupuestos del año pasado fueron calificados por el Gobierno como los presupuestos de la recuperación, creemos que los de este año deberían ser los presupuestos de la transformación. Presupuestos que deberían contener medidas económicas y sociales, que mediante políticas audaces y de calado comiencen la transformación del modelo actual hacia uno más justo y sostenible con las personas y con el planeta. Porque, sí, además de políticas de protección, que son absolutamente necesarias para proteger las vidas de los sectores más vulnerables, son necesarias, y no nos cansaremos de decirlo, políticas estructurales, dirigidas a mejorar y transformar los pilares del actual sistema en beneficio de la mayoría social. Por eso estamos de acuerdo en que las reglas fiscales continúen en suspenso, porque, además de encontrarnos en un contexto excepcional, han sido utilizadas durante demasiado tiempo como herramientas que ahogaban las capacidades de las diferentes instituciones para desplegar políticas públicas en todos los niveles institucionales. Es por ello que también este año creemos que se debe asegurar la inversión necesaria para hacer frente a la actual crisis y también para apostar por políticas que empujen los cambios económicos y sociales necesarios para esta nueva fase que está por abrirse. Hablamos de políticas sociales que protejan a la gente, que aseguren sus derechos básicos. Hablamos de políticas económicas que acaben con la especulación que las grandes empresas hacen de las necesidades básicas. Hablamos de políticas fiscales que repartan la riqueza acabando con la acumulación que unos pocos hacen de ella o de políticas laborales que amplíen los derechos y la dignidad laboral de la clase trabajadora. Pilares, todos ellos, que deben dejar atrás la fase del neoliberalismo salvaje para comenzar a construir un modelo respetuoso con las personas y el planeta. Eso es lo que esperamos de estos presupuestos, cambios que redunden en el bienestar de la ciudadanía y reequilibren la balanza a favor de la mayoría social trabajadora frente a las élites económicas y empresariales. Unos presupuestos no pueden solucionar los grandes retos a los que se enfrenta la ciudadanía. Obviamente no pueden hacerlo, lo sabemos, pero sí pueden marcar una nueva visión para las políticas públicas a desarrollar en términos de justicia social, económica y climática también. Esto es lo que esperamos y creemos que los casi 200.000 millones de euros de gasto no financiero acordados por el Gobierno ofrecen un margen para convertir esos miles de millones no en gasto, sino en inversión. En inversión social, en inversión climática, en inversión en sanidad, educación y vivienda o en inversión industrial sostenible. Euskal Herria Bildu acudirá a este debate y negociación presupuestaria una vez más con responsabilidad y exigencia para defender los intereses de la ciudadanía vasca. No tenemos otro objetivo que el de lograr avances sociales y económicos que mejoren la vida de vascos y vascas y por extensión y convicción solidaria también de la clase trabajadora de este Estado y sus pueblos. Esa es nuestra voluntad y para ello trabajaremos otro año más. Ya lo dijimos anteriormente, en momentos de crisis como el actual, en momentos donde la ciudadanía tiene más temores que certezas, nuestro deber, el deber de quienes creemos que la política debe servir para mejorar la vida de la mayoría y no para beneficiar a la minoría, que la ciudadanía espera. Debemos estar a la altura del momento y actuar con responsabilidad para ofrecer las mejoras que la ciudadanía espera de nosotras. Y esas mejoras solo vendrán también en estos presupuestos de la mayoría plurinacional, progresista y de izquierdas de esta Cámara, que nadie lo olvide. Señorías, señora ministra, esperamos que también el Gobierno esté a la altura de lo que se espera de estos excepcionales presupuestos y acuda con actitud abierta y receptiva para mejorar todo aquello que debe ser mejorado. Esquerra y Casco, nada más. Gracias. Muchas gracias, señora Izcurúa.